Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dania Ramos, maquilladora profesional. Me especializo en el maquillaje y peinado de novia. Hoy quiero compartir con ustedes 8 tips que toda novia debe saber antes de casarse. Nuestro primer tip para una novia que está a punto de casarse es que jamás debes hacerte procesos invasivos en la piel. Es decir, nunca te hagas como una limpieza profunda, donde te hagan extracción, no aplicarte ácido hialurónico, no ponerte inyecciones para remover las ojeritas. He tenido novias que han llegado el día de su boda con las ojeras así súper negras porque se pusieron ácido, porque mejor dicho se han hecho mil cosas, así que esto jamás lo debes hacer. Nuestro segundo tip es que debes planear todo lo que vas a llevar para ese día. Es demasiado importante hacer una lista con un checklist de todo lo que debes llevar. El vestido, los zapatos, la tiara, todo. Y también debes hacerlo con el novio. He tenido tantas novias que se les han quedado cosas tan importantes que es supremamente difícil devolverse al lugar donde residen para traer las cosas que se le quedan. Así que esta lista es importante, es la lista más importante que tienes que hacer para que el día de tu boda salga perfecto. Nuestro tercer tip es que sí o sí debes hacerte una prueba de maquillaje y peinado antes de tu gran día. Esto es indispensable, es supremamente necesario, es algo que no se puede comparar con nada en el mundo. Lo mejor es hacerlo un mes, 15 días antes de tu boda y el día de la boda ya van a tener súper claro qué maquillaje, qué peinado con el que te sientes bien, con el que te ves bien, con el que te sientes identificada. Esto no se puede negociar, es demasiado importante. Cada novia es una personalidad, es un mundo, hay tantos tipos de novia y hay tanta variedad de tipos de peinado y de maquillaje que es muy importante e indiscutible que tienes que hacerte tu prueba de maquillaje y peinado antes de tu boda para que el día de la boda llegues, te sientes y disfrutes al máximo tu día. Nuestro cuarto tip de consejo para que el día de tu boda salga perfecto es que debes hacer un cronograma de todo lo que vas a hacer en el día. Mira, miren, esto es sagrado, esto es increíble. Lo ideal es hacer un minuto a minuto, de tal hora a tal hora me levanto, de tal hora a tal hora me baño, de tal hora a tal hora desayuno, de tal hora a tal hora organizo lo que tengo que empacar en el carro, de tal hora a tal hora el traslado a la hacienda, de tal hora a tal hora me maquillo. A veces pensamos que podemos hacer todo ese día y resulta que no, el tiempo pasa volando y lo ideal es que puedas hacer un cronograma de lo que debes hacer en el día y de esa manera puedes planear y que no tengas retrasos antes de salir al altar. Esto pasa demasiado, 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 así que por favor cuando te vayas a casar haz un cronograma del día de tu boda, desde que te levantas hasta que termina la noche para que todo salga perfecto. Nuestro quinto consejo para que el día de tu boda salga increíble es que debes planear un kit de emergencia, un kit de emergencia donde pueda ir un hilo, una aguja, uno nunca sabe, algo le pasa al velo, al vestido, unos chiclecitos nunca sobran, que puedas llevar de pronto tus cosas personales de aseo, que puedas organizar todo muy bien porque cuando hay bodas en haciendas, en lugares donde no tenemos acceso, pues en nuestra casa que lo encontramos todo, este tipo de cosas no lo vamos a tener a la mano, así que es muy importante que puedas empacar en una bolsita estas cosas que son tan indispensables, yo lo llamo kit de emergencias porque en verdad nos saca de apuros, así que toma nota y haz tu kit de emergencia para el día de tu boda. Nuestro sexto consejo para esas novias que están a punto de dar el sí en su gran día es que lo mejor que puedes hacerte en tus uñitas es hacerte un esmaltado semipermanente. Miren, ese es el día donde más fotos les van a tomar a sus manos, a su anillo, mejor dicho, van a ser muy fotografiadas. He visto muchas novias que se hacen el esmaltado tradicional y están sufriendo consiguiendo un esmalte porque se les dañó una uña. Lo ideal, así sea, solo por ese día, uñas semipermanentes de esa manera no van a sufrir y sus uñas van a tener un brillo espectacular, no van a tener accidentes para que ese día salgan lindas en todas las fotos. Nuestro siguiente consejo es que deberías depilarte el día anterior o dos días antes del evento. Depilación facial puede causar irritación, puede causar rojeces, pueden causar hinchazones. Si lo hacemos el mismo día, puede que el maquillaje no cubra lo suficiente este tipo de cosas que causan las depilaciones. Así que mi consejo es hacerlo el día anterior o dos días antes. Con eso evitas cualquier tipo de inconveniente, rojez, hinchazón que puede haber al momento de depilarte. Y por último, debes disfrutar al máximo este gran día. Este día es único, es irrepetible. Es un día que de pronto con tanto corre, corre, con tantas cosas que hay por hacer, nos pasamos todo el día y no lo disfrutamos. Pero mi consejo con esta trayectoria que llevo con novias es que debes disfrutarlo. Bueno, planéalo todo antes del día de la boda, estrésate todo lo que quieras antes del día de la boda, pero el día de la boda es un día tan especial que lo más importante es que la puedas disfrutar con esa persona que amas, que puedas disfrutarlo con la familia, con los amigos, con esas personas que están para ustedes. Esto es algo indiscutiblemente importantísimo. Así que pues bueno, todos estos tips se los regalo con mucho amor en todos estos años que llevo trabajando con novias para que el día de su boda, mejor dicho, sea el día más espectacular. Toma nota de todo lo que aprendimos hoy. Mi nombre es Dania Ramos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como dania.ramos.beauty. Allí nos pueden preguntar, nos pueden también escribir, asesorarlas. Estamos ahí dispuestos para ayudarles en lo que necesiten. Y me encantó acompañarles aquí en este programa de Hogar TV. Nos vemos en un próximo video.